No sé por qué te molesta el que pase con un amigo Si tú mismo terminaste las relaciones conmigo Por eso me causa risa, decepción y mucho enojo Que me vengas con este teatro Si yo vivo a mi modo Que me vengas con este teatro Si yo vivo a mi modo Cuando vivía contigo Hacías lo que te venía en gana Me tenías como una esclava Haciendo lo que me ordenabas Pero llegó el momento de mi liberación Ahora vivo mi vida Sin tu estorbo soy feliz Al mal tiempo le puse buena cara Y pronto ha de llegar a mi vida un nuevo amor Al mal tiempo le puse buena cara Y pronto ha de llegar a mi vida un nuevo amor No más promesas No más pretensiones Se acabaron las ilusiones falsas Se borraron los besos pasionales Y las caricias no salen sobrando Se borraron los besos pasionales Y las caricias no salen sobrando Pero hasta hoy Aguanto tu chantaje Me tienes harta No te soporto más Soy distante Y aún así Me pides que me quede Que te perdone Prometiendo cambiarás Pero este cuento ya lo conozco bien Que te perdone Prometiendo cambiarás Pero este cuento ya lo conozco bien Nuestro amor Desde hace mucho tiempo Que andas en mal en peor Tú por un lado Y yo por el mío Viviendo juntos como desconocidos Por eso ahora estamos Como perros y gatos Brindándonos siempre Tan solo malos tratos Para grandes males Los grandes remedios O te marchas tú O me marcho yo Y ahora en adelante Seré muy feliz Porque mejor me va a mí sin ti Y ahora en adelante Seré muy feliz Porque mejor me va a mí sin ti Por eso estamos Como perros y gatos Brindándonos siempre Tan solo malos tratos Para grandes males Para grandes males Los grandes remedios O te marchas tú O me marcho yo Y ahora en adelante Seré muy feliz Porque mejor me va a mí sin ti Y ahora en adelante Seré muy feliz Porque mejor me va a mí sin ti Salgo de tu vida Por la puerta grande Sabiendo muy bien Que no habrá regreso No quiero nada tuyo Me saldría sobrando Me vaso y me sobro Por mi felicidad No quiero nada tuyo Me saldría sobrando Me vaso y me sobro Por mi felicidad Que bien fingiste Para convencerme Y te creyera En tus infames cuentos Que bien fingiste Para convencerme Y me encontré Frente a la realidad Amor ajeno Besos prohibidos Los que me brindas Y jamás serán míos Porque yo nunca Aceptaré un trono Levantado Levantado Sobre las dos Hechos de otra Ahora salgo Por la puerta grande Te veo y me ves No te he conocido Ahora salgo Por la puerta grande Te veo y me ves No te he conocido Que bien fingiste Para convencerme Y te creyera Y te creyera En tus infames cuentos Que bien fingiste Para convencerme Y me encontré Frente a la realidad Amor ajeno Besos prohibidos Los que me brindas Los que me brindas Y jamás serán míos Porque yo nunca Aceptaré un trono Levantado Sobre las dos Hechos de otra Ahora salgo Por la puerta grande Te veo y me ves Te veo y me ves No te he conocido Ahora salgo Por la puerta grande Te veo y me ves No te he conocido 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 Y yo no te he conocido Gracias.